En un gobierno como el de México, los contrapesos son fundamentales, el poder legislativo a nivel local y a nivel federal revisten de esa importancia. Hoy en día estamos hablando con el senador de la República por Morelos, Ángel García Yañez, a quien saludamos en este espacio de lo de Morelos. Senador, qué gusto que esté con nosotros. Amiga, gracias, agradecerte el espacio de tu noticiero, lo de hoy, Morelos. Gracias y gusto saludarte, ya sabes que nos conocemos de muchos años y gracias por la apertura. Al contrario, gracias por haber sido un espacio en su agenda porque hay mucho trabajo todavía por hacer, sigue haciendo recorridos en las comunidades y pues hay muchos pendientes en la agenda legislativa de hoy en día. Primero, preguntarle hacia dónde va Ángel García Yañez ahora en cuanto a pendientes, a trabajos parlamentarios, qué es lo que hay pendientes. Pues bueno, realmente me faltan todavía tres años. Estamos iniciando, por decir, el primer periodo de un año más en la legislatura, en la 65 legislatura y que bueno, vamos a la mitad del camino. Efectivamente hay muchas prioridades, hay muchas necesidades en el Estado, en el país también, pero uno de los principales es el tema de salud aquí en Morelos a nivel nacional por el COVID-19, la pandemia que nos preocupa a todas y a todos. Pero principalmente en el Estado de Morelos, la inseguridad que vivimos. Hemos estado haciendo exhortos respetuosos a los tres niveles de gobierno porque Morelos tiene miedo. La gente que somos realmente de Morelos tenemos miedo a que algo nos pueda suceder al salir a la calle, ¿no? Pero bueno, estaremos trabajando todavía. Obviamente el respaldo y el apoyo al campo es prioritario también para Ángel García Yañez. Estaremos trabajando el resto de, pues, la mitad, por decir, decir que nos falta para terminar como Senador de la República. ¿Cómo contribuir desde el Senado a la República para que Morelos esté en mejores condiciones en materia de seguridad? Pues yo he hecho dos reuniones en el tema de seguridad, el primer año y el segundo año, donde mandé a traer alcaldes en su momento, también diputados en su momento, tanto locales, federales, obviamente a gente del gobierno del Estado, al gobierno federal, pues para de una u otra manera poder coadyuvar en las experiencias que tienen, sobre todo en el tema federal, en el tema de seguridad. ¿Ha fracasado el esquema del mando coordinado en Morelos? Pues es que no hemos visto resultados. Lo que dice la gente es que no hemos tenido los resultados que ellos habían programado. Si bien, lamentablemente, pues nos ha rebasado la delincuencia, no tenemos, creo yo, la capacidad suficiente como para un policía le pueda hacer frente sin los utensilios necesarios como es el armamento. Sabemos que cuando agarra un delincuente tiene mejores armas que el mismo policía, mejores vehículos que el mismo policía. Y obviamente el pago de sus quincenas a los policías son muy bajos. Es por eso que luego unos le tientan para poderse cambiar al crimen organizado y estar del lado del crimen organizado y no del lado de la gente que en su momento tiene la responsabilidad de proteger a cada uno de los ciudadanos. Si bien no alcanza el policía para cada ciudadano, pero bueno, lo poquito que tenemos es insuficiente. Hoy en día en Morelos hay una propuesta que se está generando desde el interior de los alcaldes de generar una redistribución de los recursos. Este 5% de fondos federales que se destinaban en teoría para fortalecer al CES y desde ahí, desde lo estatal, apoyar a los municipios. Hoy en día están pidiendo a los alcaldes que se reintegren. Usted conoce muy bien de la vida municipal. ¿Esa sería una buena opción? Sí, pues digo, el 5% a lo mejor es poco para unos, a lo mejor es mucho para otros, pero que realmente no es lo mismo que lo maneje directamente el Ejecutivo a que lo maneje directamente el presidente municipal de cualquier municipio. Porque el que conoce la raíz del problema, el que conoce qué es lo que realmente ocupa el policía, o en este caso el tema de seguridad, pues obviamente son los presidentes municipales, con el comandante que él designe o que la ciudadanía realmente le tenga fe y confianza al comandante que vaya a estar al frente del municipio. Ahorita, por ejemplo, hay comandantes, y lo digo con mucho respeto, que están en un municipio que no conocen, aparte la gente también no los conoce, no conocen realmente y no hay como uno mismo se conozca. Estábamos acostumbrados, a mí me tocó poner un director de policía del mismo municipio que conocía y que lo conocían perfectamente bien. Y de la forma más adecuada para generar identidad en las comunidades, ¿no? Y sobre todo que a nosotros en ese tiempo, hablo del 2009, nos tocó manejar el recurso, el poquito recurso que tenía hasta cual pande a Milpaz, pero se etiquetó obviamente en armamentos, en patrullas, obviamente en coordinación con el entonces gobierno del Estado, donde se utilizaba el dinero que llegaba, el poquito dinero que llegaba a Sacualpan, pues era realmente para el tema de seguridad. En lo de hoy, Morelos, estamos platicando con el senador Ángel García Yañez, representante de Morelos, precisamente en el Poder Legislativo Federal. Senador, preguntarle, ¿cómo ser oposición desde el Senado con esta mayoría aplastante de Morena, que al tener control de ambas cámaras, pues hacen y deshacen? Obvio, eso ya lo sabemos desde que ganó Andrés Manuel López Obrador y esta oleada, que era indispensable para él y él así lo promovía al momento de llamar al voto a favor de Morena, de tener un control absoluto para poder tener un andamiaje jurídico acorde a lo que ellos pedían. ¿Cómo ser oposición en el Senado bajo estas condiciones? Pues, si bien es cierto que es un poquito difícil ahora con este nuevo gobierno, con esta aplastante ola que tenemos, que tiene la mayoría, si bien siempre han sido las administraciones, obviamente el que está al frente del Ejecutivo Federal, pues es el que tiene la mayoría, casi por lo regular siempre ha sido. Pero los otros gobiernos se dejaban escuchar, había una mesa de diálogo, precisamente las discusiones y todo lo que se hacía en los presupuestos, en alguna ley, una iniciativa que fuera en beneficio de todo el país, el que estaba en su momento, en ese tiempo, se sentaba a dialogar, a platicar, obviamente con la experiencia de los compañeros de la oposición en ese tiempo, que ahora es gobierno, y pues llegaba a un acuerdo, un acuerdo en beneficio, no del mandatario en su momento, no de los legisladores, sino simplemente del pueblo de México, en el tema del gobierno federal. Hoy en día se hace lo que una persona ordena, lo que una persona dice que está bien, no sé si esté bien para él, esté bien para el país, pero no vemos el avance, llevamos un retroceso, que lamentablemente, pues hoy vemos la semana pasada, los papás de los niños con cáncer nuevamente volvieron a bloquear el aeropuerto, y que hoy en el presupuesto que se ha autorizado, después de un pleito histórico, en cuatro días, de meter varias reservas, la oposición y también el que está en la posición de mayoría, que al final de cuentas no metieron nada, pero al final de cuentas ya venía como debería de ser, y que no hay una cuestión económica, un respaldo para los medicamentos que tanta falta, y sobre todo el tema de la pandemia, las vacunas, no es posible que nos interese más hoy en día la situación que estamos viviendo internacional, el tema de la pandemia, que nos preocupe más la obra pública, que nos preocupe más un aeropuerto, que debe de ser primero la salud y el tema de seguridad en el país también. Hablando de seguridad, en los últimos días, su nombre ha estado vinculado con lo que los medios nacionales le han autodenominado la narcopolítica en el estado de Morelos. ¿Usted siempre trabajó muy cerca de la gente? ¿Tiene esa fuerza en esa base política, ciudadana? ¿Le incomoda, senador, que su nombre vaya vinculado en esta lista negra que dan a conocer los medios nacionales? Pues no me incomoda porque yo soy abierto y la gente me conoce perfectamente. Digo, ya cuatro ocasiones ganar con tiendas electorales, que efectivamente tú lo acabas de mencionar, la gente me conoce, la gente me ubica. ¿Quién es Ángel García Yaños? No ha sido fácil para mí, obviamente, porque he venido de diferentes partidos, partidos pequeños, y que hoy tener la responsabilidad, la cuarta responsabilidad, al hacer mi cuarto juramento ante la ley, que es la ley la que me va a juzgar, y que obviamente el principal sector que me va a juzgar en mi tema de servidor público será el pueblo. Yo me he ganado la confianza con la gente con acciones positivas. Si bien tú lo dices, que es el tema del narcopolítico, donde aparecen varios políticos, es tema político realmente. Entonces, espero que esto se aclare lo más rápido posible, para que la gente no esté creyendo cosas que realmente no es lo que yo dije, o no es lo que a mí me dijeron, lo que yo supongo que es. Respeto los medios de comunicación, nosotros los políticos estamos en coordinación con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ocupamos de ellos. Ustedes son a través de los medios que le dan la apertura a la gente para saber qué está haciendo el servidor público, ya sea presidente, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, presidente de la República, pero que bueno, siempre he estado abierto, y sobre todo, un tema que siempre lo he tenido transparente con la gente. La gente me ve que no traigo seguridad, no traigo vehículos blindados, yo vengo manejando mi camioneta, que siempre lo he hecho, desde presidente municipal, local, federal, y hoy como senador de la República. ¿Hasta ahorita, el día de hoy, le han enviado algún citatorio? ¿Ha sido requerido por la autoridad federal en materia de seguridad en torno a este caso? Hasta ahorita no. Digo, no es la primera ocasión que se me señala, ¿no? Ahí me han dicho varias cosas y todo, y me dicen que soy consentido de no sé quién, y que quién sabe qué. No es la primera ocasión, llevo, por fortuna, trabajando ya tres gobiernos estatales en diferentes posiciones políticas que he ocupado yo, y que bueno, hoy no es la excepción, donde me señalan nuevamente, y que bueno, la gente que me conoce realmente quién es Ángel García, pues son los que van a determinar si está bien o está mal, si hago bien mi trabajo o no hago bien mi trabajo. ¿Usted ha pensado acercarse a la autoridad para decirle, estoy limpio, aquí estoy? ¿Qué investigación hay? Bueno, si lo puedo hacer sin ningún problema, pero... ¿Lo piensa hacer? En una ocasión, en la diputación local, digo, tú me conoces perfectamente, que salimos ahí también a la luz pública con varios compañeras y compañeros en la legislatura local, donde estuvimos ahí al frente varios compañeras y compañeros, me fui a presentar y me dijeron, oiga, pues que a usted ni lo conocemos. ¿Y en esta ocasión irá? Pues podría yo ir, sin problema, no tengo ningún problema en asistir voluntariamente, me van a decir lo mismo, porque si ya hubiera algo en mi contra, no necesitaba yo ir, vienen por mí a decirme, sabe que tenemos que presentarse, tiene que presentarse por este tema, y hasta ahorita no hay denuncia, demanda, ningún citatorio que me pueda mandar a traer, y es por eso que pues yo estoy tranquilo, sin ningún problema. Entonces, ¿de dónde surge tanto? ¿Por qué cada cambio de gobierno se vuelve a señalar a Ángel García, Yañez, alcalde, diputado local, como sea, no importa el cargo que tenga, se lo vuelve a señalar? Se me vuelve a señalar. ¿Por qué no señalan el trabajo que yo he hecho como presidente municipal, como diputado local, todas las gestiones que yo he hecho? Como diputado federal, más de 450 millones de pesos etiquetados en la otra administración, como diputado federal, en 22 municipios, donde yo era diputado federal por Yautepec, el distrito 5, más sin en cambio Cuernavaca, tiene obra pública, poca, pero tiene obra pública, Puente de Isla, Amacuzac, Tlalquitenango, Yecapizla, Tetela, Ocuituco, Totolapan, Tlanepantla, municipios donde yo no era diputado federal, más sin en cambio, cuando el presupuesto nos daban y la gestión, por la experiencia que yo tengo de ser gestor, me di a la tarea de andar buscando recursos por todos lados, obviamente en el gobierno federal, y son como salen los 450 millones de pesos. Que hasta la fecha hay mucha gente que dice, no, pues no, ¿de dónde salieron? Porque antes cuando se aprobaba el presupuesto, nosotros podíamos etiquetar y nos daban la apertura de poder etiquetar, sobre todo para obra pública que tanta falta le hace a los municipios. Senador, esto, este rumrum, estos rumores, esto de señalarlo, este, colocarlo en una lista de narcopolíticos del Estado, ¿tiene algo que ver con el 2024, con la gubernatura del Estado? Pues bueno, ahí salimos varios factores políticos, varias compañeras y compañeros políticos, que cada uno acaban de terminar una elección, unos ganaron, otros perdieron, pero al final de cuentas, casualmente, pues es el círculo que estamos al frente varios sectores de la política y que, bueno, han ganado, los que han ganado lo están perjudicando y los que perdieron, pues más, ¿no? Yo que estoy en el medio, que yo llevo tres años como senador de la República, a la mitad de mi trabajo, ya para terminar los próximos tres años, pues se me vuelve a involucrar. Y bueno, no es la excepción con este gobierno y que realmente vuelvo a lo mismo. Yo estoy limpio, no tengo nada que esconder, no me he ido del Estado, aquí sigo viviendo en Zacualpan y que realmente el pueblo que me vio nacer, ahí sigo viviendo todavía en la casa de mis padres. Pues ahí está, de viva voz, del senador Ángel García Yañez, su postura en torno a esta situación de este listado de narcopolíticos en el Estado de Morelos es tan importante que en este tipo de espacios se abra precisamente la comunicación y que sean los actores políticos los que digan de voz propia cuál es la postura en torno a esta serie de rumores y de señalamientos. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. En un momentito más el senador estará con los amigos de Cuauhnauac y estará platicando con ellos, estarán debatiendo y analizando los temas como es el perfil de este grupo político social. Vamos a terminar esta entrevista y agradecemos mucho este tiempo que nos han regalado de más los amigos de Cuauhnauac en este espacio. Gracias, senador. No, al contrario, gracias por darme la oportunidad y que bueno, aquí estoy abierta. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, bonito día. Nosotros continuamos. Sí.